Arianos, esta es una semana activa. Tienen que tener cuidado con la irritabilidad entre el día 6 y 7. Taurinos, es una semana también para calmarse. Ojo con el desorden, porque esto puede generar complicaciones. Géminis, es una luna bastante molestita, así que los puede poner un poco irritables también. Cancerianos, esta es una semana que tienen que tener cuidado con la concentración. Es una semana interesante, sobre todo entre el 10 y el 12, Leo. A ver, esta sería una semana para proponer. Digamos que es una semana para ser escuchados leoninos muy bien. Virgo, la oportunidad en el trabajo. Puede llegar a venir una noticia laboral que están esperando hace bastante, así que atención. Librianos, muy buena semana, salvo el 6 y el 7, en que el ánimo va a estar un poco caído o así con mucho cansancio. Scorpio, mayor capacidad de razonamiento. Entre el 10 y el 12, algún altibajo, nada más que eso. Sagitario, oportunidades laborales para los sagitarianos. Capricornianos, más sensibles. Yo les diría que esta semana está muy buena y muy apta para el amor. Acuario, mucha creatividad. Se van a sorprender ustedes mismos del ímpetu que van a tener para realizar las cosas. Para Pisces es una semana para estudiar la situación. ¿Qué tengo que modificar para estar mejor en el plano afectivo? Ahora, el sol está todavía en el signo de ustedes, así que esto es para aprovechar. Piscianos, de todas maneras, es una muy buena semana para todos. Nos vemos la próxima.